Sube la temperatura Al aire Mujeres intensas A través de Cachicha Sé que todos los que nos están siguiendo Están muy 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 atentos A ver que tema van a tratar Las popis hoy Si porque ahora somos las Las popis El programa más popi de Cachicha Las popis de Cachicha Por cierto Tomaron café Tomaron café Porque si no lo viste Aquí estamos Nueva vez María Angélica Marte Eli de Jiménez Y Brenda Aracena Para servirle a usted Tomando nuestro cafecito Para servirle a usted Mi familia Miren el café en la mano por la mañana También podemos tomar café A cualquier hora Después vamos a hablar de eso De las ventajas del café Y las desventajas Y las bueno Pero por favor Pero por qué Por qué tienes que hacer eso Niña Tiene lo lindo que se ve La popi de Libe con su Pandora Con su dogrequita Mi amor yo la vi Yo te vi mi amor Yo tengo que decirle algo Yo te vi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Fueron regalas? Sí, sí, sí Fue regalos No, no, no Lo sabemos Porque yo no soy de ahí Porque yo no soy de ahí Yo tengo que decirle algo Voy a confesarme en mujeres intensas Ay, ay, ay Espérate, espérate Hija, has picado mucho Óyame, óyame Yo creo No estoy segura Yo creo que estoy enamorada Yo una vez creí eso Pero me dijeron que no Que era hambre Era hambre Era hambre, de verdad Confundí las mariposas En el estómago No, no, no Espérate Mariposa no Ay, no mi amor Ya, te vamos a tomar en serio ¿Cómo ustedes se dan cuenta Que usted está en enamorada? Te voy a decir una cosa Si confundes tu cuerpo Con tu alma Es que estás Enamorado ¿Te está pasando eso ahora? Yo no sé Como que a veces Extraño a esa persona Como que me hace falta Estar con ella Es amor Amor, tú no naciste Con esa gente ¿Por qué tú tienes Que estar extrañando? María Angélica Sabe más que yo Eso esté Más adelante Por ejemplo María Angélica ¿Cuándo tú te das cuenta Que tú Te estás enamorando El tipo? Te estás involucrando Cuando me enamoré Te voy a contar Cuando me enamoré A veces te desespero Cuando me enamoré Pero me enamoré Se detiene el tiempo Dale tiempo A María Angélica Por un momento Me sentí en el show Del mediodía Y que no te dejaban hablar ahí Yo trabajé allá Yo trabajé allá Me perdonan Y no te dejaban hablar Y no te dejaban hablar Para eso Retiro lo dicho Bueno Hablando en serio Eso no fue en serio Tú no te ha enamorado María No, en verdad En verdad Te lo juro Póngamele una X Una X Al tema Cuéntame Amiga Tu historia Mira Tú no sabes eso O sea Pero es que Yo puedo opinar también Yo siento que tú estás mintiendo No, mira Yo por un momento Pensé en mi vida Que estaba enamorada Pero Amiga Cuéntame tu historia No, mira Yo sí necesito Que me digan Ustedes La voz de la experiencia Que es sentirse enamorado Porque yo por un momento Hablando en serio Pensé que lo estaba Hasta que me dijeron No, es que cuando tú te enamorás O sea Tú no te jartas De ver a esa persona Todo el día Es que es diferente Y yo me harto De ver a la gente Todos los días Yo también Yo también O sea Creo que es una característica De las mujeres intensas Cansarse Mira, yo le digo Yo tengo mi novio ¿Tú supiste? Por eso es que tú puedes Hablar conmigo Amiga El menor Amiga El que te escucha Cree que va a caer presa Dice que el menor Oye Y Mami dice Que él está enamorado Pero ¿Cómo se le ve A una gente Que esté enamorado? Mira, yo ¿Qué tú vas a decir ahora? Yo te voy a decir una cosa Yo me he enamorado Y yo entiendo Que es Es como un conjunto De las cosas Que tú vas viviendo Con esa persona De las aventuras Y cosas que comparte Que lo hacen Con penetrarse uno con otro ¿Tú no crees en el flechazo En el enamorado a primera vista En el te conocí Y mañana te estoy amando No, ¿verdad que no? Yo creo en el guto A primera vista Ay, sí Vamos a estar claro Yo también creo en él Vamos a estar claro Sí, sí, sí O sea, yo puedo estar compartiendo Con usted en un bar Y yo digo La Sí, porque O sea Mi amiga Mire eso Que Dios lo bendiga Amén Y que Como es que Dios lo guarde Y me dé la llave Por si usted no lo creía Sí, las mujeres hay Hombre, que nos traen Físicamente Desde la primera vez Que lo vemos Miramos bragueta Las mujeres miramos bragueta También Bueno, en ese caso En ese caso Sí que las voy a contradecir Te dije, Lide Que a veces creo Que me tragué un hombre Llevo como que un hombre Dentro Porque No, no vivo observando Que sí está bueno Que sí se ve bien Ay, por favor Amiga Cuando estábamos en México Por allá Un mexicanito De esa amiga ¿Qué? Un mexicanito Pero mucho menos No, de verdad No fueron bonitos Los mexicanos que usted ve bonitos Son los de la novela Porque son mezclados Pero lo de la calle No estaban bonitos Y además Tú eres testigo De que en ningún momento Te dije, mira Qué bien se ve ese hombre O qué bien le queda Ese pantalón O no sé qué cosa Pero yo sí tengo que admitir Que hay hombres Que yo me lo encuentro atractivos Claro, claro ¿Por qué no? Y es normal No, y yo entiendo Que hay Hay que empullarse la vista Yo entiendo que hay Sacar paseas a dos perritos Hay cosas, Lide Yo entiendo que hay cosas Que delatan a un hombre Y también a una mujer Cuando están enamorados Por ejemplo Por ejemplo El trato Claro Por ejemplo Detalles Contacto con familiares Cómo se comporta sin ti Esa persona No tanto contigo Yo entiendo que hay Esas cosas como que Te van diciendo Pero tú ¿Qué haces Cuando estás enamorada? ¿Cómo te pones? ¿Cómo que qué hago? ¿Me enamoro? ¿Qué cambia en ti? Tiene que haber Bueno, ponerme para esa persona Porque para ¿Qué haces diferente? Para ninguna de ustedes Es un secreto Que nosotras las mujeres Somos una incrédula En ese aspecto Nos comentamos a cada rato Ay, di que está por mí No lo creemos Di que te he enamorado Sí, sí, sí Pero cuando tú confirmas Que esa persona Está enamorada de ti ¿Cómo tú lo confirmas? Es un dato que necesito saber Mi amor Pero lo acabé de decir Con el trato Con las cosas Es que mira, déjame decirte algo Hay un número de cosas Es que hay gente Que te puede tratar bien Y como que no Hay hombres que te pueden dar Muchos detalles Y no significa que Estás realmente enamorado de ti Hay hombres que te pueden tratar Súper bien Y no significa que sea sincero Puede ser incluso Hay hombres impulsivos Que son muy emocionales Hay gente emocional Pero a nadie le dura Una emoción más de tres meses Ay, no Si te dura más de tres meses Ya ve al médico Te vas a morir Estás infectado O sea, yo entiendo Yo entiendo que el tiempo También es uno de los factores Que te indica Si una gente está en ti De verdad o no Y usted cree que la gente Tiene eso En estos tiempos De enamorarse Y sigue siendo el amor Lo mismo A través de los tiempos Yo no voy a quedar soltera Tengo que creer Estar soltera Está de moda Por eso ya no se enamora Esa es mentira A mí eso no me va No está de moda Para ti No Yo creo que Inclusionado O sea, antes era por cartas Antes era mucho romance Ya como el mundo Se ha globalizado Y la cosa La vida va tan rápida Todo va diferente Incluso el mismo amor El sentimiento Ahora nace Más rápido Y más diferente Porque el contacto Es más cercano De alguna manera Sí, es más rápido O sea, no Es más rápido Dependiendo en cosas Que pasan No deberías pensar No deberías Tú tienes pareja Hay cosas No, no Que hay cosas que pasan Que ahora inician Como que al revés Bueno, tú sabes En esos detalles No hay que entrar No, pero antes había Todo un proceso Para llegar a Ahora tú llegas a Y luego comienzas el proceso Lo que pasa es que antes Había menos contacto Directo con la persona Incluso Ahora hay más contacto Tanto físico Como digital Y siento que de alguna manera U otra Formo más parte de ti Te conozco más Porque hay que hablo Todos los días contigo Y antes era como No, pero antes era algo así Como allá está mi novia Vamos a poner Y aquí está la madre Aquí está la madre En el medio En el mueble Sí, qué bueno Que te dio una visita A mi hija Pero te digo algo El desacate de antes Y de ahora De alguna manera U otra es similar Porque lo que pasa es Claro O sea, no me vengan Decir una cosa Lo que pasa es que Era más controlado No, y que Como no había La parte de redes sociales Foto, video Nadie sabía nada O sea, de ningún modo Pero de alguna manera U otra siempre ha existido Pero cuando se desataba Esa sabanita del diablo Como decirlo bien ¿Qué es la sabanita del diablo? Pero era tan más bonito Antes, tú no crees Cuando se detapó un chisme Aquí vamos a aprender mucho Las zonas de las otras Ah, es el vocabulario El vocabulario Sí, sí, sí Claro Pero mire mujeres De verdad Hay cosas que empiezan a cambiar A la mujer Nosotras no volvemos cursi Mujeres Ay, sí Lamentablemente Nosotras no volvemos cursi Cuando esta gente nos llama Nos estupidizamos No, ¿quién dijo? Parecemos tontas Hablando por teléfono No, ¿quién dijo? O sea, desde la voz De la experiencia Que está hablando de esta niña ¿Qué es lo que le pasa? No, tú no viste a Brenda Ahorita O sea, ¿por qué tiene que sacar Las cosas al aire así? Tú puedes estar Porque mujeres Con lo que se entera Ay, me está llamando Sí, uno se pone chivinico De una vez O sea, como que es una cosa Si te brillan los ojos Es que estás haciendo Obedeces de eso Eso es mentira Si te brillan los ojos Porque tú vas a llorar O porque te está dando el sol Muy de frente No, pero con relación a antes Era hasta más bonito Eso que tú dices Es cierto Ahora el tanto contacto Uno como que se harta Los dos días Harta, no Harta Porque de verdad Que nos hartamos Pero antes había un misterio Los hombres como que Pasaban más trabajo Atrás de la muchacha Y todo eso Sí, sí, sí Oye, que lo que pasa Es que antes Era todo organizado Ahora los novios Creen que tienen que verse 24-7 Ay, Dios Yo obvio Esa vaina O sea, antes los novios Se veían una vez a la semana Ay, no, yo no te quiero ver Todos los días Y disfrutaban Y disfrutaban compartir ese día Porque ese día era para ellos Ahora bien Ahora no Ahora yo tengo que desayunar Comer Y cenar contigo O sea, cuando nos venimos a casa Si es que nos casamos Después de 15 años de amores Entonces Cuando nos casamos Tres días de matrimonio Tres días de matrimonio Pero es obvio Porque en los 15 años de noviazgo Viviste todo lo que tenía que vivir Pero déjame decirte algo Tú sabes que Yo pensaba Y todavía de alguna manera O otra lo pienso Pero alguien me dijo un día Y cuando te casas Tú lo vas a tener que ver todo el día Y es cierto O sea Si tú no puedes Hay etapas No, amor Es que hay etapas Hay etapas Bueno, pero yo encuentro Que por qué guardar tanto misterio O sea Vamos a ver Todo el día No así Pero si ahora podemos ver Lo vamos a ver Porque uno nunca sabe Cuando se va de viaje Yo soy de la que Incluso cuando Estoy muy lejos de casarme Pero creo que hasta cuando me case A mí quedame en mi espacio Es que debe ser así Y mira Y más las mujeres Más nosotras chicas O sea Nosotros amanecemos un día Que queremos con un papá Y amanecemos un día Que no queremos ver a nadie Literal Ay, yo pensé que nada más me pasaba a mí No, mi amor Ya yo iba para el médico a revisarme A ver si era un problema Personal No, no Lo que pasa es que hay mujeres Que lo manejan Lo saben trabajar Y hay mujeres que no Yo estoy en el proceso De trabajarlo Pero nos pasa todo Pero hay gente que lo disfruta El verte todos los días Hay gente que es muy intensa En el amor Que es muy consciente Mira, yo conozco hombres Que disfrutan ver a la mujer enojada Que disfrutan ver a la mujer contenta Que disfrutan ver a la mujer Debatiendo un tema Sube la temperatura Se maquilla y se arregla Pa' ver se dura Zapatos y carteras de diseñador Lo subió al Instagram y se prendió Ella viste caro Con nadie se compara Termina en Punta Cana Todos los fines de semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!